Bienvenidos colonos del espacio a su canal Estrategia Espacial en Español Continuamos con la serie de XCOM Enemy Wind Gracias por los comentarios que nos han dejado en el anterior video Principalmente para este suscriptor Juan Augusto Bravo Que nos pidió, me pidió que hiciera un soldado, perdón, que hiciera un soldado de asalto Con una armadura negra, un casco de tipo Spartan o de Halo Y una escopeta y que su apodo sea sombra Bueno, por el momento tengo unos asaltos pero ya tengo definido el equipo y el color que tengo Así que estos reclutas pues los tendré que poner en acción para que suban de rango también Y en uno de esos también le podré lo que me pidió el suscriptor Juan Pero pues voy a hacer una excepción mejor y vamos a modificar este Rayo Hamashino Le vamos a dar en personalizar, nada más que el apodo te lo debo amigo Porque no puedo ponerle un apodo, así que no le puedo poner sombra Pero este será tu soldado Será Ryo Y vamos a ver que sea nada más el color negro Ahí está el 32, perfecto Ya quedó, ahí está tu soldado Cuando suba de rango Ya podremos ponerle un apodo Bien, ahora vamos a ver lo que es Academia de Oficiales Para aumentar el tamaño del pelotón Y lo vamos a comprar Ok, perfecto Pues nada, vamos a nuestra sala de control Y aquí tenemos nuestros eventos Y a buscar Ok, ya nos sale nuestra primer misión Y pues creo que vamos a mandar al equipo verde El equipo verde Vamos a eliminar a usted, a usted y a usted Necesitamos Necesitamos Asalto Un asalto Vamos a tener que pedir prestado uno Un rojo Y un pesado Ya tengo Apoyo Vamos a pedir apoyo No, 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 no ¿Dónde está mi apoyo? ¿Este es mi apoyo? No ¿Dónde está? Apoyo Apoyo, 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 apoyo Este es mi apoyo Sí, ahí está mi apoyo Y meteremos A A un recluta A ver A ver Usted Lo vamos a Equipar Uy Uy, creo que no tengo Espérame, espérame, espérame Vamos a volver al informe Vamos a ingeniería Vamos a fabricar Un más Y vamos A nuestro control Usted tiene que tener Este El botiquín Un té pesado Usted Apoyo Está bien así El frangotillador Si lo vamos a cambiar Vamos a poner el scope Para que tenga más puntería Así es El scope Perfecto Y pues nada Así que Vamos a la misión Muchas gracias Por esos apoyos Que nos están dando En los comentarios Se agradece mucho Que les guste Esta serie Que a mí Me gusta mucho Este juego Por eso lo estoy jugando Y vamos a iniciar El asalto Vamos a iniciar El asalto Para esta misión Vamos a aterrizar en México Voy a aterrizar en mi ciudad Los informes indican Que el ovni Ha aterrizado en una zona De escasa población Debemos mantenernos alerta Y eliminar a los invasores Órale pues Ya estás Todos serenos Que me ponga cómodo Porque aquí estoy un poquito Incómodo Ok Pues ya estamos bajando Vamos muchachos Con todo Y pues Vamos a darle Vamos a darle Usted Cuartel general Aquí Big Sky Quiero que Corra Recibido Big Sky Strike 1 Luz verde para desplegar Acabamos de encontrar Amiguitos Se desconoce El estado actual Del enemigo en la zona Se acaban de poner En modo sigilio Así que no hay por problema Y aquí mis compañeros No se callen Con un sofisticado Sistema de evasión Pues nada Vamos a ponernos en guardia Usted no puede correr Que quede ahí Y pues que se cubra Que se ponga resguarde Aquí Y que se ponga En guardia También para Tenemos que sorprender A todos esos Alienígenas Invisibles Con lo que más podamos Vamos a mover Esto para acá Y lo vamos a poner En guardia Perfecto Siguiente movimiento Ven Lo que quería Ok Dos fallas Y una tina Eso Eso es todo Eso es todo Mi pesado Perfecto Ya ahí si tienes Modificaciones genéticas Mujer Y no puedes Y no puedes Ok Ahora Hay que avanzar Bueno Usted corra Usted corra Eso Usted corra Usted Este lo más cerca posible De este sujeto Para que lo cubra Claro Si no falla El franco tirador Lo quiero mover Hasta por acá Como ya tiene Todo casi mejorado No en tope Pero tiene mejor Ok Usted En guardia Y Usted 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 No sé Donde ponerlo Vamos a poner A cubierto De este lado Y también En guardia Ok Perfecto No se movió nadie Corra A cubierto Y en guardia Perfecto Usted Que quiero Usted Ah Usted es el franco tirador ¿Verdad? Usted Póngase bien Bien a cubierto Para que no le pase nada Y resguarde Mi querida pesada Por favor Avance También en guardia Por favor Ah Usted Si quiero que corra Ya Ya me aburrí De estar teniendo Corra Usted Corra Y apareció El que queríamos Es neta ¿Por qué no disparó? Ah Pues Estaba Rayos A ver ¿Puedes dispararle Un 80%? Claro Tres No No Y usted Dispare Un 67% Bien 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 Este novato Ya lo hizo Ya lo hizo Bien Eh Usted ¿Puede correr? Si puede correr Vamos a agarrar esta formula La mezcla Y usted Y usted Francotirador También Muévase Por acá Y usted ¿A dónde lo muevo? Ah Usted queda sin guardia Por si alguien se mueve Ya no lo matamos Ok Nadie se muevió Ya tenemos La 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 mezcla Seguimos Moviéndonos Eh Guardia No vemos A nadie Nos vamos a tener Que meter Directamente A la boca De lobo Corra Esa parece ser La principal fuente De energía De la nave alienígena Apenas puedo imaginar La cantidad de energía Que generará Para propulsarla Yo tendría mucho cuidado Con los disparos Ahí abajo Ese equipo Podría ser muy inestable Ya Ya sabemos Doctor Shen Tranquilo Usted Usted confía en nosotros Y hacemos el trabajo Tranquilo Eh Nos movemos De esta posicion Vamos a hacer que corro A ver si no me encuentro Alienigenos Por aca No No me encontre Gracias Y usted se mueve De esta posicion Recluta Recluta El novato Están adentro Perdón Están adentro De todo Y aquí está Una mezcla Bueno Usted es soldado Quiero que avance corriendo Debe haberle dado Correr y disparar Y me va a flanquear No 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 me flanquear Bueno Tenemos a dos De disparo Vamos a intentarle Darle al mero jefe Uno de daño No No Usted no Usted A ver 37 37 No Pues vamos a ver El que está más cerca Ah ¿Es en serio? Era para acá Era para al lado Bueno Este Usted 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 Quiero que quede aquí Ya que quede O a usted Va 77 Contra 77 No Vamos a dispararle El que le habíamos disparado Primero Por favor Frango tirador Bien 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 Eso Ese frango tirador Es la hostia Tío Muy bien Uff Fallaron ¿Qué? ¿Y ese tío ¿Dónde fue? Ahí viene Ahí va a flanquearme Ahí va a flanquearme Me flanqueo Me flanqueo Hijo Su madre Hasta yo te voy a flanquear Hijo Hasta yo te voy a flanquear Hasta yo te voy a flanquear Hijo 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 Ahí Ahí voy Entendido Me muevo Me muevo Y te disparo Así de simple Neutralizado A mí que me está diciendo No te neutralice Vamos frango tirador Con ti confiamos Eso Eso es todo Franco Eso es todo Mi frango tirador Ahora nosotros Tenemos que movernos Para A ver A ver Donde está Ese El otro Ahí está Ahí está Escondido El cabrón Bueno Vamos a poner En guardia Usted Novato Para hacer que se Mars También póngase en guardia Por cualquier cosa Y usted No puede correr Tiene que correr Perdón Pues Si no Tiene que correr Tenemos el arma vacía No importa Nos estamos arriesgando Ah mira Había más Hay más Chingón Ah no Cuidado Tratan de Me destruir 14 10 En serio Este No Usted todavía no se va a mover Usted sí No No puede Tendré que correr Entra No Tú todavía no Tú por favor Quédate aquí Y recarga tu arma Tendrás que recargar Arma Ah Usted tiene Uno a tiro Perfecto Bien Pues Todo usted San atreador Bueno Dos de tres Están Está mejor Dos de tres Están Está bien No tenemos No tenemos No 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 Blanco Wow Azú me echa Ah Te chingazo A ver Si corro Corro hasta acá Y lo mato Eso espero Ah pero no puedo Ah Mía Vamos a mover De este lado Y vamos a dispararle Con un 14 Calvaz Cuelga Era un tal vez Pero no quiero que muera El problema es que no quiero que nadie muera No entiendes como es que rápido Que rápido avanzan Ven 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 Miran esas cosas como avanzan de rápido A este si me va a disparar Que no le de Que no le de A eso Bien Fallaste 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 No la tengo No la tengo Si me pongo Si me pongo acá Si me pongo acá Corro Creo que sí Ah pero no Todavía no tengo la habilidad Vamos a esperar Y usted Se puede mover Por acá Pero acá me lo pueden enjaular Si me muevo aquí también Vamos a intentar a ver Donde 59 50 Vamos a poder 59 A ver A ver Recluta ¿No es en serio recluta? Eso no me gusta No pues no Ni a mi El franotirador Quiero que Bueno si ya lo tiene La habilidad Elimina ese insectoide Por favor Por favor Dos En serio A ver Usted puede moverse Si Se muevan Se muevan No importa eso Ahí está Un 30 Yo 33% ¿Es en serio? A ver Usted Que tiene Un 56 Vamos a Mejor a lanzar Algo de humo Para que Afecte a mis compañeras No les maten No les maten Bien Ahora usted Quisiera que se moviera A ver ¿Cuánto tengo de oportunidad? 66 34 46 No pues Vamos a dar el 66 Mejor directamente Y falla Y falla Y falla Estos de plan Estos mis Mis soldados Mis guerreros Falló uno Espero que falle el otro Se mueve el insectoide Y dispara Ah que menso Destruyó su propia fuente De energía No me blanques Por favor Uff Fallaste Uff Fallaste No me blanques No me blanques No me blanques Vamos a moverte Aquí Y vamos a disparar Al que estemos más flanqueados Vamos a disparar Bien 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 Muy bien Muy bien Muy bien Usted Ah Tiene que recargar Joder Joder Macho No 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 Si Ay No Es en serio ¿Por qué no me di cuenta De recargar ese? Ah No Si me pongo acá No Si disparo No estoy disparando Al que quiero No Porque esta cerca Si pongo este Esta cerca Este Muere A ver si le doy acá Se va a matar Inmenso Eh Se va a matar Inmenso Eh Pues A ver Me ponen en vergüenza Estos me ponen en vergüenza O sea ¿Qué onda? Bueno Usted A ver si lo mata ¿Ve? Ahí está Si lo mata Bueno, es que está modificada genéticamente Y toda la otra No sé Pero me van a flanquear aún Ok Mira, ya me lo flanquearon Ah No se vale No se vale Eso no se vale Debe ir a darme cuenta Mira, este también Ya no tiene balas Pues nada Me voy a tener que sacrificar aquí Te voy a flanquear No tan flanqueado pero Mátalo Mátalo, mija Usted ni se puede mover ni nada ¿Eh? Manos a la obra Ah Ah bueno, pero tengo otra arma contigo Tengo otra arma, sí Ah, pero corrí Oh, Dios No Debo darme cuenta Neta Fallaste, bueno Ah, pero murió una Otro Y el Y el novato ¿Es en serio? Y todo se apanece Mátalo, por favor, mija Mátalo Bueno pues Usted mata al que falta Por... eso Completados los objetivos de la misión De plano, que de... No se puede nada, o qué Ay, estos mis soldados de plano ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Y luego yo, que no me fijo de haber recargado mis armas Pero bien me lo dice mi hermano Fíjate en recargar las armas Nadie se lo esperaba Eran de los mejores Ojalá pudiésemos haber hecho algo más Pues sí Este era pesado Y era pesada Con modificaciones genéticas En fin Bueno, pues nada, ¿no? Bueno, pues nada, ¿no? Vamos a cuartel A ver homenajes Tres muertes Dos misiones Ninguna muerte y una misión No es posible Creo que tenemos otra medalla Sí Vamos a asignar un poder Dale puntería Dale puntería Y se la vamos a conceder a nuestro francotirador Que tenga más puntería Bien, te la ganaste francotirador Te la ganaste Hiciste buenas bajas Nada más que hay que buscar ahora Este... Soldados Vamos a contratar Dos más Y a dejarla A dejarlo así, pues, ¿no? Vamos a dejarlo así A ver, este... A ver cómo va Dentro de las misiones Y todo eso, ¿no? Pues aquí la vamos a dejar Por el capítulo de hoy Espero que les guste este capítulo Fallamos Desgraciadamente Y humilladamente Fue mi error también Así que, pues, nada Lo voy a dejar aquí Si no, luego voy a hacer otra misión Y capaz se me mola todo el pelotón de nuevo No, no, no Mejor lo dejamos aquí Eh... Lo... Nos vemos en el próximo capítulo Y pues, nada Eh... Suscribanse Denle like Comenten Que eso ayuda mucho a la serie Me gusta que comentan Y si quieren otro soldado Claro, espero que no muera Su nombre del soldado que quieran Su classic Todo eso es así Muchas gracias por vernos Hasta luego colonos del espacio